qué tal amigos cómo están en esta ocasión les vuelvo a traer la plantilla para el cálculo de vigas esto a solicitud de varios suscriptores que pedían que les compartieran y en la plantilla se está acá tenemos algunos ejemplos que les voy a mostrar para que puedan utilizar la plantilla de la manera correcta no y no tengan problemas en el momento de calcular acá vamos a comenzar con este ejemplo donde tenemos tres tramos continuos tenemos dos cargas distribuidas y una carga puntual ya tenemos ya los diagramas de cortantes momentos y los valores de los diagramas en acá podemos colocar directamente la función de maximizar y minimizar para obtener los valores específicos tenemos un vídeo respecto a esto pueden revisar en el canal o si gustan al final también lo vamos a realizar bien entonces esto lo vamos a subir en el link para que lo puedan descargar y procedemos a ver algunos detallitos de cómo utilizar la plantilla ingresamos a este apartado acá tenemos la tablita para colocar las cargas distribuidas las cargas puntuales las condiciones de borde y los apoyos no en este caso tenemos cuatro apoyos a 0 a 6 a 8 11 y 16 ya tenemos simplemente una carga puntual que está en 8 no valor de 30 kilogramos para la carga distribuida podemos ir modificando incluyendo un valor en el primer tramo y automáticamente se actualiza no tenemos nuevos diagramas y los valores en cada punto de esto podemos ir modificando también vamos a tener más valores puede dejar en uno entonces eso podemos ir modificando no para la carga puntual no hay ningún problema podemos colocar en cualquier punto no tenemos ningún problema y acá lo importante es considerar esto y esto acá lo que se considera en la viga total es considerar específicamente como tramos parciales en este caso en el primer vano en una longitud de 6 podríamos decir que tenemos dos tramos parciales una de 2 o en este caso de 3 y la segunda también 3 no 3 más 3 6 entonces tenemos que considerar eso al considerar una carga puntual de la misma manera dos tramos parciales que sumados me deberían dar en 5 en este caso 11 menos 6 5 no entonces lo debe ser 2 y el otro 3 no y esto automáticamente 5 entonces lo que tenemos que considerar es son tramos parciales esto para que para que vayamos con considerando las condiciones de borde en este caso para mi primer tramo parcial donde inicia donde termina el siguiente donde inicia donde termina donde inicia donde termina entonces vamos contando cuántos puntos tenemos 1 2 3 4 5 6 por lo tanto tenemos que tener en nuestra condición de borde 6 pares verificamos 1 2 3 4 5 y 6 entonces la misma la misma condición de borde está en función a los puntos de las longitudes parciales que hemos considerado acá no bien ahora consideramos 0 1 cuando tenemos apoyo fijo y 11 cuando tenemos que calcular el valor cuando no tenemos ninguna restricción por lo tanto acá no tengo ninguna restricción consideró 1 1 acá tengo un apoyo fijo o móvil puedo considerar 0 1 y acá tenemos 0 1 lo mismo realizamos con el punto en el centro donde se encuentra la carga puntual y consideramos 1 1 en el siguiente apoyo 0 1 vamos acá 0 1 y en el último de la misma manera pero entonces simplemente es considerar de esa manera esto como un primer ejemplo a ver mirando este otro ejemplo tenemos esta de acá acá ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 cierto por lo tanto tenemos 6 tramos parciales 1 2 3 4 5 6 bien entonces acá deberíamos tener 7 parciales 1 2 3 4 5 6 7 estamos cumpliendo con la misma cantidad de tramos parciales más 1 bien entonces de la misma manera acá verificamos podemos ir incrementando modificando cargas en este caso puedo ir colocando las cargas no se va a modificar y se va a actualizar valores pero que pasa si yo decido modificar acá la longitud en este caso esto lo voy a colocar en 0 que pasa si yo considero para que falle acá lo voy a colocar ya no en 5 lo voy a colocar en 6 que es lo que va a pasar acá se actualiza sin problema alguno pero acá ya me muestra error esto a que se debe a que hemos incorporado un tramo parcial es esta de acá por lo tanto ahora ya tenemos 8 puntos ya no 7 verificamos 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces tenemos acá en volado o en tramos centrales habíamos dicho 1 1 0 1 es esta de acá 1 1 y el siguiente también sería 1 1 entonces acá acá abajo podemos incorporar vamos a matrices 1 2 también sería 1 1 hago clic en cualquier lugar y automáticamente se actualiza y se corrige ese error y tenemos nuestros nuevos diagramas entonces a tomar en cuenta ese aspecto de las condiciones de borde que se están considerando en este programa bien, otro ejemplo acá es la misma, ¿no? de la anterior esta de acá considerando una viga bien potrada en este caso ya tenemos momentos negativos no es simplemente apoyada es vía empotrada tenemos empotrado en este punto y en este punto bien, para esto esto es lo mismo lo mismo lo he mencionado lo mismo la carga puntual los apoyos acá para considerar apoyos empotrados consideramos 0 0 bien acá en este caso simplemente en este caso sí o sí necesitamos considerar en este caso 3 puntos sí o sí cuando se tenga simplemente un tramo por lo tanto como mis dos apoyos son empotrados tengo 0 0 0 0 y en el centro el momento que se va a calcular va a ser 1 1 esto simplemente para vigas simplemente que tengan un solo tramo bien entonces habiendo colocado 0 0 para apoyo empotrado tenemos nuestros diagramas y acá tenemos los valores bien vamos a verificar el el último ejemplo que es este de acá prácticamente es es lo mismo acá ya tenemos tres tramos continuos dos apoyos fijos y dos apoyos empotrados verificamos tengo en este caso se ha considerado como tres tramos uno dos tres uno dos tres pero en este caso tenemos tramos parciales como uno dos tres cuatro por lo tanto deberíamos tener cinco pares uno dos tres cuatro cinco acá estamos considerando como apoyo empotrado cero cero tengo acá siguiente es fijo cero uno en el centro uno uno y lo mismo al otro lado cero uno y empotrado cero cero simplemente es eso y tenemos calculado acá ya tenemos nuestros momentos negativos y los resultados bueno hay algunos ejemplos muy sencillos para que puedan tomar en cuenta al momento de utilizar la plantilla esto lo voy a dejar en la descripción y si gustan lo pueden descargar bueno no olviden dejar un like en el video y y suscribirse ayudan a que podamos subir más material y compartir a más compañeros un like un like un like un like un like Gracias por ver el video.